Es el dolor que yo tengo muy dentro de mí Es debido a mi terco corazón El impreso que tienes que pagar cuando caes en la red del amor Terco corazón, terco corazón, porque no me haces caso Te dije muchas veces que te iban a lastimar Terco corazón, terco corazón, terco, terco corazón Algún día aprenderás que en el amor hay que hacer Lo bueno y lo malo ¡Vamos a moverme por el amor! ¡Vamos a moverme por el amor! Yo fui aquella que te amaba cuando tú necesitabas amor Yo fui aquella que te abrazaba cuando tú sentías mucho dolor Y ahora que yo te necesito No te puedo encontrar Quizás tú has cambiado Quizás me has olvidado Pero quiero que recuerdes Que siempre lo hiciste todo para mí Y yo fui aquella Que pensaba en ti cada momento en tu voz Y yo fui aquella Que te vio para ti como en los vientos No puedo comprender ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender ¿Por qué me lastimaste? No importa el dolor Tú sigues siendo mi amor Cariño, cariño mío Solo vivo por tu amor Cariño mío, solo vivo para ti Cariño mío, solo vivo para verte Y siempre quererte como nunca me han querido Cariño mío, solo vivo por tus besos Y por tus ojitos, lindos ojitos Yo daría mi vida, yo daría toda mi vida Y toda mi alma, solamente para ti Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte aquí conmigo Y solo conmigo Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte entre mis brazos Y decirte que te quiero Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!